Música Miles de visitantes se dieron cita en el Boulevard Soudar. Uno de los eventos más importantes que se celebran en la ciudad de Barcelona. El evento es un punto de encuentro indispensable para el diseño, el arte, la moda y los productos gourmet. Soudar se ha convertido ya en un evento indispensable en la ciudad de Barcelona que no te puedes perder. Música 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 Música